Este poema pues, para ustedes esta noche, en que lo más sagrado nos convoca y nos reúne. Que digan, yo lo admito que no existe. Pondré no importa mi piel por territorio. Este país no es nada, no hubo nunca. Este país no ocurre, está en el sueño. Mi boca se desangra, no es nada nunca y es todo cuanto tengo. Si no, ¿de dónde vengo? Si no es de este asterisco. ¿Y este país no existe? Estoy por tanto, un tanto consternada. Yo no inventé la lluvia, sin embargo que nadie me la arranque. Es el agua quien define esta frontera, este glóbulo de luz, este barquito misérrimo y amado donde el cielo deviene catarata. Me importa un pito, yo nada tengo contra octubre, muy al contrario. Yo sé que no hubo historia. Si acaso fuimos un rumor, maledicencias, un trillo nebuloso, la huérfana del mundo. No tuvimos virrey que combatir, que pretensiones. Tuvimos, eso sí, me reconforta, a Juan, Don Juan y Don Juanito. Santa María, por supuesto, y mora y mora. Pero somos pocos en saberlo. Me alegra tanto decir que nuestro héroe, el único por cierto, era moreno, descalzo, pobre, campesino, para colmo era un chiquillo, luchó, qué novedad contra los yanquis. Podría besarlo, con tanto hollín se atoran las palabras. Quiero llorar, surgirle las heridas. Esto está hecho y consumado, tenemos héroe para rato, y qué carajo a ver quién me lo quita. Este país no es, y qué me importa. Puedo tomar mis penas y tejerle un barrilete. Que digan, yo lo admito, que no existe. Yo no inventé la lluvia, sin embargo. Yo sé que no hubo historia, estamos entre tanto por hacerla. Estoy un poco triste. Puedo donar mi traje, hacer las velas, amar con un amor inenarrable a este terrón del aire a donde vine. Pondré, no importa, mi piel por territorio. Este país está en el sueño que nos toca sobre la faz del mundo. Que nadie me lo arranque, es todo cuanto tengo. Más este corazón para sí miente. Y qué carajo a ver con tanto amor, quién me lo quita.